No hay personas que te aman, que están de la corra, hay rey y locura. Y así no es mi viejo, que es mi viejo, este amor es el mismo. La gente me canta de ella, mi boca sin ella, no tiene sentido La gente me canta de ella 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 La gente canta de ella La gente me 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 canta de ella ¡Suscríbete al canal! 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 Y te vengo en la boquita, me gusta de esa tecora, y de esa tecora y de esa tecora y de esa tecora y de esa tecora y de esa tecora. Y te vengo en la boquita, me gusta de esa tecora, y de esa tecora y de esa tecora y de esa tecora y de esa tecora. Y te vengo en la boquita, me gusta de esa tecora y de esa tecora y de esa tecora y de esa tecora y de esa tecora. Adiós, muchachos, muchachos, muchachos. Adiós, muchachos. Adiós, muchachos. y todo lo haces el pino, un pino muy contento, muy feliz de que cada uno se quita. Y el pino, todo lo haces en la vida, me gusta mucho con lo bien, y se me cala, no se siente, todo lo haces en el plan. Y el pino, todo lo haces bien pisada, como ahorita no se siente, y lo que hay en la tabinando, como ahorita no se siente, todo lo haces bien pisada. Ay, pino, todo lo haces bien pisada, como ahorita no se siente, ay, pino, todo lo haces bien pisada, como ahorita no se siente, por favor. Ay, pino, todo lo haces bien pisada, como ahorita no se siente, todo lo haces bien pisada, ay, pino, todo lo haces bien pisada, como ahorita no se siente, por favor. ¡Ay, soledad! ¡Soledad! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos a ver! ¡ evet,Chat! ¡Loman!!! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos a ver! ¡Soledad! ¡Igente! ¡Ay, soledad! ¡Yes! ¡으니까,yeah! ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos entonces, vamos a seguir con música. Vamos a invitar, tenemos una invitada especial esta bonita tarde por acá, que nos va a dedicar una canción que usted es sobrina de la cumpleañera. Vamos a dedicar una canción de Martes de la Sobrina para la linda cumpleañera. ¿Para este micrófono, por favor? Sí, ya vamos a encercarla por acá. La música bonita. Vamos a hacer un tema especial por mientras, a cargo de Yahaira, un tema buenísimo. Y después nos quedamos con la sobrina que le va a regalar un tema musical. ¡Oh! Vamos a irnos entonces con ella para dedicarle esta bonita canción a la cumpleañera. Mientras tanto, vamos a dedicarle esta canción con Yahaira a la linda. Ok, solo vamos a dedicarle a la canción acá, señora, señora. Para la cumpleañera. Para la cumpleañera, de parte de sus hijos. Vamos. 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 Va a leer. Vamos a dedicarle una canción de parte de la sobrina. Le va a dedicar una canción a la dama. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos a irse! 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 ¡Ajá! ¡Ahí está pues! ¡Venga el aplauso! ¡Ahí está! ¡Para la linda cumpleañera! ¡Cómo dice! ¡Para la palma que goce del amor, que goce del amor! ¡Para la palma que goce del amor, 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 que ¡Ven y feliz por año! ¡Suscríbete a tu hogar! ¡Suscríbete a tu hogar! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos entonces con Grupo Frontera y cuando estén listos pues, aquí les damos el espacio. Vamos a hacer este musical es bonito para ustedes, una más, una más dice por acá y nos vamos con Grupo Frontera. Claro que sí, vamos a estar celebrando esta tarde, por acá disfrutando. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Estamos listos para Doña Agustina en su cumpleaños! ¡Ya pasé! ¡Oíngala pues! ¡Oíngala pues! ¡Dime así, dime así! ¡Pero me lo contamos, me lo contamos! ¡Oíngala pues amigos! ¡Delicción es una cosa! ¡Que no pase bien esta tarde bonita! ¡Que estamos en YouTube en vivo! ¡La gente que estamos oyendo! ¡La gente que España! ¡La gente de todo el mundo! ¿Cómo están? ¡Ya saben! ¡Estamos en el cumpleaños! ¡De Doña Agustina en Basismo! ¡Con Sentimiento de la Aera! ¡Sentimiento! ¡Pero! ¡Mirá! ¡De Doña Agustina en Basismo! ¡ successfully! ¡Pero yo ya la Alepa! ¡Gracias! ¡Fincho! ¡Fincho! ¡Oíngala pues! ¡Si! 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 Oro, tú me has cambiado por oro, en tu mirada donde yo sé si intentas, tu orgullo de verdad. Oro, tú me has cambiado por oro, en tu mirada donde yo sé si intentas, tu orgullo de verdad. Oro, tú me has cambiado por oro, en tu mirada donde yo sé si intentas, tu orgullo de verdad. Oro, tú me has cambiado por oro, en tu mirada donde yo sé si intentas, tu orgullo de verdad. Oro, tú me has cambiado por oro, en tu mirada donde yo sé si intentas, tu orgullo de verdad. Oro, tú me has cambiado por oro, en tu mirada donde yo sé si intentas, tu orgullo de verdad. Oro, tú me has cambiado por oro, en tu mirada donde yo sé si intentas, tu orgullo de verdad. Oro, tú me has cambiado por oro, en tu mirada donde yo sé si intentas, tu orgullo de verdad. Oro, tú me has cambiado por oro, en tu mirada donde yo sé si intentas, tu orgullo de verdad. Oro, tú me has cambiado por oro, en tu mirada donde yo sé si intentas, tu orgullo de verdad. Oro, tú me has cambiado por oro, en tu mirada donde yo sé si intentas, tu orgullo de verdad. Y a pasearme por todos mis pibucas Y a los pueblos que yo vaya pasando Les gritaré, venga de Colomboca Ay, qué bonito es pasear aquí en mi tierra Ay, qué bello es mi departamento La esperanza se ve como una estrella De las pequeñas medios allá en el firmamento Gracias Bueno, nosotros seguimos por ahí pues Vamos a tocar unos temitos más ahí Pues muy agradecidos con todos ustedes También la muchacha que bonito canta De eso se trata de pasar a Chavarísimo Vamos a tocar unos temitos más allá en el firmamento Estamos a tocar unos temitos más allá en el firmamento que te adoré y quedarte en el pedaño y en el palo de las dores y quedarte en el pedaño y en el palo de las dores 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 y a todos los hijos de mi comadretina comadres y hermanas pues es alegría de tenerla aquí y donde no pues es la primera vez yo que he venido a visitarla ahora aquí y hoy se me encuentro con ella gracias Hola, hola, buenas tardes a todos y gracias por venir a celebrar el 15 años de mi madre un saludo especial para mis hijos de Estados Unidos y mis hermanos un fuerte abrazo y los quiero mucho Rosa, cambio de arigueta Un saludo para Jesús Guzmán que los quiero mucho un abrazo fuerte, papá yo aquí paso solo esperando pero algún tiempo mi Dios permite que los vamos a ver otro saludo a Milagro Dios me la bendiga porque me ayuda bastante y Carmen toda la familia nietos también gracias bien, mire que yo pasé bien ahora pues sí, muy contenta y un saludo para la frontera para mi pueblo Polomoncagua San Miguelito allí toda la familia toda la la gente allí la que me está escuchando eh bendiciones a estos muchachos que por tenerlos presente aquí eh que ha venido ha prestado la voluntad de venir aquí a tocar con su instrumento bendición bendición a todos Dios me lo bendiga a los muchachos bendición 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 a los muchachos que me han y cuídense mucho adiós bueno en estos momentos tenemos por acá en cámaras a la cumpleañera para empezar eh quiero preguntarle cuéntenos cómo se la pasó en este día ya que es una fecha tan especial como es su cumpleaños pues yo mire ve como le digo a mis hijos yo aquel tiempo para que cuando me crecí no esto no se miraba a los cumpleaños no había nada nada en la frontera donde vivíamos antes nosotros y ahora sí me alegro mucho que estos hijos aún me ha apoyado bastante mis hijos a celebrar mi cumpleaño y los felicito los quiero mucho todos mis hijos ah y a mis hijas también los quiero mucho bendición para mis hijos y a ustedes también bendición bendición que los quiero mucho cuídense hasta el otro año y a sus familiares que están allá en los estados unidos que les quiere mencionar pues si yo les digo que yo quisiera ir pero no puedo yo quiero que vengan ellos y se vayan de vuelta si quieren pero tan costoso que es para irse de vuelta pero que Dios si Dios permite lo vamos a ver a cualquier momento por si no no los morimos antes si Dios permite que los voy a volver a abrazar sí bueno bendiciones ahí todos sí de la cumpleañera doña Agustina Guzmán verdad tenemos a uno de los hijos cuénteme cuál es su nombre Saúl Guzmán teniendo a su madre enfrente qué le quiere decir en esta fecha tan especial no pues ojalá que me dure toda la vida verdad porque la madre es única y pues no cualquiera pues puede uno tenerla toda la vida pero si uno puede pues mejor celebrar antes cuando uno la tiene viva en vez de llevarle rosa ya cuando está muerto un ejemplo así ya cuando está en la tumba no regalarle algo cuando ella está viva regalarle cosas así dulces o un ejemplo así rosa un ejemplo a nuestra madre decirle cosas bonitas un ejemplo así demostrárselo con hechos no con palabras también y este gracias pues este aquí la tengo viva todavía y pues gracias a ella pues yo estoy aquí y este me ha crecido ella y pues me ha dado consejos bonitos buen ejemplo y todo gracias a ella bueno ahí teníamos las palabras su nombre me dijo Saúl Guzmán bueno y también quiero hacer un saludo para Carolina del Norte hasta Charlo de la ciudad este un saludo para mi hermano Jesús Guzmán María Carmen Guzmán Milagro Guzmán y Francis Portillo y Edwin Portillo y un saludo para un amigo de México César Díaz el Caguama el famoso de mero Charlo Carolina del Norte otro amigo gracias por ser buen amigo también con nosotros y con la familia también muchas gracias un saludo a todos pronto llegas y un saludo para mis sobrinos que están en Carolina del Norte también en la ciudad de Charlo Hélder Víctor y William Llanes y pues espero que la pasen bien y espero que hayan disfrutado de este video también saludos a todos bueno y estuvimos en vivo también claro correcto eso estuvimos viendo y gracias Ediciones Mendoza por haber venido aquí con nosotros muchas gracias bueno teníamos las palabras de Saúl tenemos a otra amiga por acá y usted que parentesco tiene con la compañera Sabrina bueno y teniendo aquí a su tía que palabras le quiere decir este que Dios la bendiga y que agradecerle por el cumpleaños y que le de larga vida verdad porque mi tía lo hemos sentido alegres y yo he visto que ella está bien feliz también este día entonces muchas felicidades y que la quiero mucho con toda mi alma y con todo mi corazón ella la quiero quiero mandar un saludo para los Estados Unidos saludo a mi primo Saúl Guzmán verdad porque él ha colaborado con todo esto y al primito también que él está acá este a Milagro a Carmen Guzmán también a mi hijo Nelson Alberto Gómez Sánchez que me está viendo a mi hermano Celso Sánchez y a mi hermano Ebrahim también les deseo que estén pasándola bien y que Dios les dé larga vida y que los tengas bien de salud y a ustedes gracias también por el canal de YouTube de Ediciones Mendoza gracias por haber venido y los sentimos muy alegres la pasamos pero lo mejor calidad bueno su nombre me dijo María Dominga Sánchez Guzmán bueno teníamos las palabras vamos a escuchar por acá otro amigo y usted que parentesco tiene con la cumpleañera soy yerno de ella ajá que le quiere mencionar a la cumpleañera el día de hoy? no pues eh desearle felicidades a mi suegra eh porque bueno sus hijos todo el entorno familiar se lo hemos celebrado bien ahí hemos estado y creo que es un día pues muy especial para ella y para la familia y y todo tranquilo gracias a Dios y también un saludo hasta Carolina del Norte a mis hijos Hélder Alexis Llanes Víctor Enrique Llanes en William Ariel Llanes y a mis nietos que están allá también entonces un saludo a todos y y mis eh eh nueras también que me están escuchando y mis cuñados Jesús Guzmán Milagro Guzmán y Carmen Guzmán un saludo a todos ellos y a mis cuncuños a Francis y a Alberto un saludo a todos siempre los acordamos de ellos y un saludo muy cariñoso de toda la familia y que toda la paz de bien y gracias por todo y 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 vale vamos a continuar por acá Gracias. Bueno, teníamos las palabras. Hace un rato escuché que la otra amiga aquí es hermana de la cumpleaños, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se llama la hermana de la cumpleaños? María Eucería Guzmán. ¿Qué le quiere decir a su hermanita en este fecho especial? Pues sí, que alegría, muchas felicidades, hermana, que está cumpliendo años y le heredaron bien sus hijos, sus nietos. Sí, muchas alegrías, felicidades. Ya que estamos vivas todavía. Sí, estamos vivas todavía. Bueno, teníamos las palabras. ¿Algo más que quiero mencionar a la cumpleañera? Salude a ti, sí. Yo quiero dar un saludo a Esmeralda, que la quiero mucho. Y yo siempre la esperando aquí, a ella, mi nuera. Sí, gracias. Bueno, teníamos las palabras. Si hay alguien más, finalizamos. Bueno, para mí fue un placer estar por acá, celebrando esta fiesta tan especial. Saludos cordiales, mi gente, con esta imágenes. Me despido y será hasta la próxima. Gracias.